Hola, hoy voy a responder a una consulta de Marga que dice así ¿Por qué no consigo vender el piso que me está generando tantas deudas y que ya no es mi hogar? Porque ya no quiero vivir ahí y de hecho no resido en él. He reducido el precio de venta al mínimo solamente para cubrir deudas. Ya no sé qué más puedo hacer. Saqué el Arcano 13, el 16, la Casa Dios, la Torre y el 17, la Estrella. Es un tarot progresivo. Te voy a dar varias interpretaciones en relación a tu pregunta. Mira, ¿por qué no logro vender el piso? El Arcano 13 está como barriendo el piso. Entonces, te voy a dar una interpretación a nivel psicológico. Luego vamos a ver cómo se proyecta en la literalidad. Mira, estoy barriendo el piso. ¿Por qué no consigo vender el piso que me está generando tantas deudas? Ese piso que te está generando tantas deudas tiene que ver posiblemente en el Arcano 13, si lo interpreto así, con situaciones no resueltas con tus padres en el pasado, quizás en la casa en donde viviste antes y que sientes que no está resuelto. Entonces, no vender algo es no haber solucionado algo. No lograr, como se dice, podríamos decir, transformar o liberar algo. Es porque hay todavía una situación emocional no resuelta donde quizás tú sientas que hay deudas que no están pagadas o de parte de tus padres o de parte tuya hacia ellos. Entonces, en el fondo, cuando no nos trataron bien, uno cree que uno no fue adecuado y que de alguna manera no fue el hijo o la hija que debía ser en el lugar donde estaba para que sus padres le pudieran dar lo que en el fondo necesitaba para poder crecer, entonces madurar. Entonces, hay una sensación de deuda ahí. Mis padres me deben, pero yo también les debo a ellos. Entonces, yo lo voy a identificar a la casa del pasado, porque como veo la estrella que le está dando al pasado, bien que el tarot sea progresivo, pero lo voy a leer de esta manera en este caso, hay una deuda en el pasado, en el piso del pasado, en el piso inconsciente del pasado. ¿Ves? Entonces, que ya no es tu hogar, es decir, que el pasado ya no es tu hogar. Donde viviste ya no es tu hogar. Sin embargo, sigues en el pasado, en el presente. Digamos, proyectando el pasado en el presente. Entonces, tú ya estás saliendo. Sin embargo, el pasado, que es el arcano 13, está afectando el presente y no te permite de alguna manera salir y encontrar otro lugar que es la estrella también. Que la estrella representa encontrar un lugar. Digamos, su lugar desnudo, su verdad. Entonces, quizás todavía estás bailando en el piso del pasado que se está proyectando en tu apartamento del presente. Y además que yo pienso que, por un lado, uno se quiere liberar, pero también es una trampa porque ese lugar de incomodidad es el lugar conocido, es decir, es el único que conocimos. Entonces, como es el único que conocimos, nos acostumbramos a él. Y pasar de una realidad a otra implicaría, de alguna manera, encontrarse en una especie de desconocido que asusta mucho. Y también serle infiel a la neurosis del pasado, que es, digamos, la situación a la cual nos hemos identificado hasta hoy. Entonces, es como la sensación de perder totalmente identidad y de morir. Entonces, yo pienso que se está jugando, se está jugando eso. Entonces, si es psicológico, yo te puedo aconsejar algo. Ve a todas las casas donde viviste en el pasado, o dentro o afuera, escribe con miel amor, reconciliación, deudas pagadas, satisfacción. Con un chorrito de miel así, poquito escribe satisfacción, amor, reconciliación, armonía. Entonces, y vas, haces un pelerinaje a cada una de las casas donde viviste en tu infancia. Si puedes, dentro de la casa, en un rinconcito, escribes amor, reconciliación. Entonces, así. Y después, en la casa, donde estás ahora, también con miel escribes las mismas frases que escribiste en las otras casas. Así, inconscientemente vas a crear un lazo de amor entre las casas del pasado y la casa del presente. Y quizás, así, de alguna manera, te vas a poder, poder, podríamos decir, liberar, si lo puedo llamar así, pero por lo menos solucionar esa situación. Pienso que, si uno quiere cerrar un ciclo, es fundamental que lo haga con amor. Si no, según mi experiencia y educación, es casi imposible, porque no tiene tendencia a volver. O, si no es de la misma manera, lo proyecta en otra situación, creyendo que es otra situación, pero en el fondo es la repetición de esa misma no solucionada. Eso es lo que te puedo aconsejar. Espero que mi interpretación te haya sido útil. Estoy en Barcelona, así que esto fue totalmente improvisado, como en general lo es, porque estoy viajando bastante. Y muchas gracias por su confianza. Y lo digo de nuevo por permitirme participar en su proceso de transformación. Hasta luego.